¡Aquí está! Tira aquí, tira Vale Vamos Vale, chete aquí Tenemos aquí Un embolic Vale Vale I ara, que ve per allà ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahí, fiera! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suelta! ¡Muy bien! ¡Ya, ya! ¡Suelta! ¡Muy bien! ¡Ya, ya! ¡Vale! ¡A la vez! ¡Suelta! ¡Erejada!